Aquí tenemos el mecánico arreglando el motor Cuando te quieran arreglar su motor vengan aquí Lo arregla bien de bien Cuando usted quiere salir levantado y su motor esté dañado Vengan, vengan aquí que se le arregla su motor A precio económico Vengan, vengan a la goma Está pasando un video con Daniel Alegando el motor A la goma A la goma A la goma A la goma